A mi me gusta como actúa, hace como si no tuviera sentimientos Pero me manda recuerdos cuando la tuve de nubes Ella sabe que soy su diolo y que ella juega con mi mente Y que si llama yo le voy a decir que si Fotos y videos de cuando te rompí Cuando te besaba mientras te lo hacía lento Llama cuando quiera que yo aquí estoy pa' ti Tú sabes bien más A tu vez cuando sabes que te mueres por mostrar el sentimiento Y si quieres cuando quieras te enamoro Hoy yo guardo los videos cuando te movía lento Vamos a darle rip y que te devoro A tu vez cuando sabes que te mueres por mostrar el sentimiento Y si quieres cuando quieras te enamoro Hoy yo guardo los videos cuando te movía lento Vamos a darle rip y que te devoro Quieres no me quieras ya yo se que tu estas bien Se que quiero tenerte yo lo se que tu tambien No me importa estas con quien siempre que me arrebato pienso bien Y me recuerdo que tengo pacas de cien Pero chica ya tu no estas ya todo me da igual ya no me importa Si salgo siempre me engancho la corta No confío en nadie te lo juro que mi mente no soporta Tu ves como si ya no te importa Porque te engañas Baby tu me amas Me acuerdo los besos en la mañana No es lo mismo estar contigo estar con puta por la fama Baby que no paso ya no me llama Se que piensas en mi como yo en ti aunque estamos en diferentes camas Con el ya no lo quiere pero tampoco dice Cuando se cruza mirada palabras se contradicen Que teelse con el problema nunca fue porque yo quise Ah si yo me llamo en altas pa' que el coro me lo revise Y tu ves cuando sabes que te mueres por mostrar el sentimiento Y si quieres cuando quieras te enamoro Voy yo guardo los videos cuando te movías lento Vamos a darle rip y que te devoro Y tu ves cuando sabes que te mueres por mostrar el sentimiento Y si quieres cuando quieras te enamoro Voy yo guardo los videos cuando te movías lento Vamos a darle rip y que te devoro L게 cosas que queremos de la vida Y yo quiero estar contigo, lo aseguro Sé que el pasado ya tiene muchas heridas Quiero cambiar la casa solo por ti, te lo juro Baby, man, quiero darte más Si pruebas los poderes, conmigo vas a quedar Aunque ya en tu casa me ven como delincuente Al menos que tú quieras vestir, no me voy a quitar ¿Qué sería? Tú sigues siendo mía De abajo de la sábana tuvimos fantasía No importa lo que digas, no importa lo que pienses No hay otro que te haga venir como tú te venías Por costos y videos de cuando te rompí Cuando te besaba mientras te lo hacía lento Toma cuando quiera que yo aquí estoy pa' ti Tú sabes bien, man Tú ves cuando sabes que te mueres por mostrar el sentimiento Y si quieres cuando quieras te enamoro Yo guardo los videos cuando te movías lento Vamos a darle ni pique te devoro No, tú ves cuando sabes que te mueres por mostrar el sentimiento Y si quieres cuando quieras te enamoro Aún yo guardo los videos cuando te movías lento Vamos a darle rimpi que te devoro Ja Doble Doble R Esto es El Radar SJ Ospina Record Esto es el cartel Esto es el cartel Esto es el cartel Esto es el cartel Ja De Cali SJ Esto es el cartel Yo